Hola a la gente de YouTube, les dejo la solución al señor Maja que sale el día de hoy Tots Moments La verdad que vale barato 90.000 monedas, tiene media alta así que pues mandable en SBC es Porque para ser honesto, no tiene malos números, buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate Buen físico porque tiene muy buena fuerza, buena energía, o sea, aparentemente es una cartaza por stats Pero 3 de skills, 3 de pie débil, si no hace muchas skills y no te importa el pie débil Lo veo como muy buena carta, esta carta hasta nivel yo creo que oro 2 puede rendir bastante bien Después ya es muy importante que tenga o 5 de pie malo, o mínimo 4 y 4, o 5 en 1 O sea, no puede tener 3 y 3 muy poco gente, ese es el problema principal que le da esta carta Igual esta carta yo la probé, la IF aunque no la crean porque para unos tokens tenía que usar la carta IF de este Y me metió bastantes goles y me sorprendió, pero pues sigue sin ser una carta que te vaya a rendir muy bien Pues delanteros ligerianos tenemos a Oshimen, que si bien vale el doble, por lo menos llega a tener 4 de pie débil por lo menos Y en cuanto a números, pues son bastante parecidos, tal vez tiene mejor tiro Oshimen Pero el otro tiene mejor regate, un poquito mejor pase, o sea, son bastante equilibrados las dos cartas Oshimen tal vez tiene la ventaja de que ya sabemos que su tiro es brutal El ritmo de Oshimen es bastante engañoso, porque tiene 99 sprint pero 90 de aceleración Y este lo tiene más balanceado, así que realmente el ritmo de este es mejor Así que ahí no se dejen engañar Luego tenemos a Benjeder que me parece que va a ser mucho mejor, aunque es esta carta de 85 Ya pueden comprarse la de 86, 87, la que sea, esta vale 50 mil monedas nada más Pero tiene 5 de pie débil, 4 de skill 7 Buen ritmo, aunque no es el ritmo de ellos dos Buen tiro, aunque no es el ritmo de ellos El tiro de ellos, buen pase, que no es el pase de ellos El regate sí es brutal Y pues el físico obviamente no va a tener igual de físico que ellos Pero, aunque parezca que tienen para necesitar gente Créanme que en game les va a rendir mejor Porque tiene 5 de pie débil que te da la oportunidad de para cualquier lado tirar Skills para girarte más rápido Y luego en rasgos, este tiene Tiro con estilo y tiro con el pie exterior Que es muy importante, los rasgos Y por ejemplo, este no tiene ningún rasgo Y Maja tampoco tiene rasgos Yobinko, que este también tiene muchos rasgos Y esta sí es una carta brutal 97 de aceleración, 90 de sprint Es una carta brutal, igual 90 mil monedas Gente, esta carta sí le da 10 mil patadas a todos estos Y pues, el tema con Yobinko es la química Y pues bueno gente, vamos a la solución Me faltó decir gente, que a este Maja le pondría el Con Para terminar de poner el ritmo en todo 99 Para subirle un poco más aún el tiro y el físico gente Que quede todo 99 en esas tres estas Que para mí, para los delanteros son muy importantes Bueno gente, y ya sigamos con la solución Bueno gente, aquí estamos con la solución 90 mil monedas en ambas consolas Gente, esta solución Son dan dos packs bastante F's Así que poco se puede recuperar Pero por lo menos se recupera algo Por unas 70 mil monedas nos va a quedar más o menos Aquí pueden colocar a cualquier 1.84 de la League On Que tengan ustedes en el club Y pues prácticamente esta sería la solución Poco que mover Si acaso, pues Aquí ponen a Rabiot Aquí un 1.85 de la serie A Esta plantilla vale 47 mil en Xbox Y 43 mil en Play gente Y pues vamos a la siguiente Bueno gente, este será el segundo equipo Este vale 45 mil en Xbox Y 42 mil en Play Aquí pueden colocar cualquier torch Que sea de 1.87 o más Que sea defensa central o medio derecho Luego de aquí Pues aquí hay poco que mover Los delanteros Se podría poner a Morata Digo Costa Cualquier Borja Iglesias De 1.83 De la Santander Que encuentran barato Y pues poco más que mover Gente, realmente Este Lautaro Se puede colocar cualquier 1.84 Que tengan ustedes de la serie A Y ya Sería todo De la serie A O de O de la Liga Santander Sería todo gente Pues hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscribanse Para estar viendo más videos Gente, no olviden Seguen en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Gente y pues hasta el próximo video